Vecinos, vecinas de Salto, mi nombre es Pedro Carmona, precandidato a primer concejal por el Frente Vamos con Vos. En el año 2019, advertíamos que la falta de crecimiento económico y el endeudamiento desenfrenado estaba generando que los bolsillos de los argentinos estuvieran cada vez más vacíos. En el año 2020, pasó algo que nunca hubiéramos imaginado, la pandemia COVID-19, una enfermedad que dejó al desnudo lo injusto que es el mundo y contrastó de la noche a la mañana lo desigual que es el reparto en este. Según datos de la UCA, Universidad Católica Argentina, de cada 10 argentinos, 2 no tienen trabajo, 4 tienen trabajo en negro y el resto son trabajadores en blanco. Otro dato para graficarnos la situación es el índice de pobreza. De cada 10 argentinos, 5 son pobres. Pero lo más preocupante, que de cada 10 pibes y pibas de nuestra Argentina, menores de 14 años, 6 son pobres. Junto a Florencio Randazzo, que va como primer candidato a diputado nacional, y el compañero Walter Particarari, que va como precandidato a diputado provincial por la segunda sección electoral, vamos a construir las herramientas necesarias para fomentar el trabajo digno. Y sobre todo, para que cada familia saltense y bonaerense recupere la dignidad de comer con su familia en su hogar, con el fruto de su trabajo. Frente, vamos con vos, lista 508. Les paso con el compañero Oscar Ruiz. Bueno, yo le hablo a los vecinos que me conocen, a los que no me conocen también. También, como dijo el compañero Pedro, tenemos que recuperar el orgullo de ser del interior, de un pueblo que está luchando por, en esta pandemia, en un pueblo que tenemos que recuperar el orgullo de ser del interior, del campo. Nosotros somos del campo. Que no nos traguemos el verso de Buenos Aires. Acá en el campo hacemos las cosas diferentes. Tenemos que tratar de unirnos. Nosotros representamos a los barrios. Somos de los barrios. Entonces, les pedimos que en el Consejo Deliberante ayuden a las listas que son humildes como nosotros para poder tener la voz en el Consejo. No nos dejen solos. Acompáñennos.